de la delegación veracruzana en el segundo selectivo buscando conformar las elecciones juveniles para giras internacionales celebrado en la ciudad de querétaro bueno pues efectivamente participamos en el lo que fue el segundo selectivo de lo que llamamos ciclo internacional ya se sabe los mejores ranqueados de tanto de la rama varonil como femenil en todas las categorías 19 17 15 y 13 se ganan el boleto para ir a las giras de eeuu y canadá a fin de año bueno en este evento emilio velásquez se coloca en tercer lugar diana gasca ocupa el segundo y paulina de la torre segundo son los mejores resultados que obtuvieron nuestros muchachos pero falta el tercer selectivo todavía está por definirse cabe mencionar que ese tercer selectivo será precisamente aquí en el estado de veracruz se pretende estrenar las canchas en donde se van a jugar los centroamericanos y del caribe en la unidad de leyes de reforma y bueno pues todavía está por definirse quiénes son los jugadores que van a representar a méxico el titular de la asociación mencionó que para el presente año no se celebrará el tradicional evento internacional de la psa en el squash club insurgentes toda vez que el selectivo nacional rumbo juegos centroamericanos efectuado el pasado mes ocupó el sitio en el calendario del mencionado torneo internacional para más deportes eric salgado pérez